Oscar, y yo estoy deseando que me cuentes este proyecto de gestión del COVID que te tocó liderar porque además yo le tengo que adelantar a la audiencia, que yo me lo sé, que no solamente fue esa certificación o esa auditoría, esos planes de contingencia, sino que no os conformasteis con eso, sino que fuisteis a más, a una sistemática que quiero que nos cuentes, por favor. Sí, efectivamente, el proyecto de protección COVID que lo llamábamos era asegurar de que el virus no entraba a las residencias y no se propagaba. Empezamos efectivamente con unos protocolos de los que hemos hablado y demás, que lo quisimos certificar con Anor para validar, para ver si los podemos mejorar, asegurarnos de que efectivamente eran completos y realmente eran adecuados. Luego teníamos unos COVID managers regionales que daban soporte a los centros, también había una task force que lo que hacía era cuando había un brote iba al centro a investigar qué podían haber fallado los protocolos o en la implantación, o sea, qué podíamos hacer para evitar aprender de los errores que pudiéramos tener para mejorar los protocolos y prevenir futuras ocasiones. Y finalmente había un programa de inspecciones que colaboramos con AENOR, en el que visitábamos todos los centros todos los días, se visitaban en distintos turnos, se visitaban todos los centros para comprobar que, bueno, porque esos protocolos no solamente estaban en la teoría, sino que eran entendidos, estaban correctamente implantados, que no había necesidades en los centros y de que todo estaba funcionando como debe ser. ¡Gracias!